Hola, soy Eduardo Argepsich. Soy ingeniero civil especializado en gestión de proyectos y tecnologías de vanguardia. He enseñado e implementado Last Planner System en múltiples empresas. Actualmente soy director de tecnología en Edilicia y cofundador y director ejecutivo del Instituto Lean Construction Argentina. Y llegó la hora de compartir todo lo que he aprendido en más de 30 proyectos de Edilicia planificados con Last Planner System. Brindaré una Masterclass donde recorreremos desde los errores típicos de principiantes hasta los por qué detrás de las mejores prácticas que hemos ido capturando a partir de nuestras experiencias evaluadas. La Masterclass está organizada en cuatro bloques. En el primero contaré cómo llegué a Last Planner System y cuáles son mis recomendaciones sobre el camino que tú puedes seguir. Luego explicaré los conceptos de filosofías, metodologías y herramientas. Su importancia y la gran potencia escondida en sus combinaciones efectivas. Ya en el tercer bloque repasaremos las mejores prácticas en Last Planner System desde el momento de su implementación hasta la generación de una cultura de mejora continua en su uso. Finalizaremos con un debate y espacio para todas tus preguntas de tal manera que no te quedes con dudas. Esta Masterclass está dirigida a dueños, emprendedores, profesionales o estudiantes afines al rubro de construcción. Tanto para principiantes como para experimentados. Te invito a sumarte a esta Masterclass en la que revelaremos los mejores secretos y anécdotas para que inicies exitosamente tu uso de las Planner System o inclusive para que lo mejores. Y de tal forma seas vos también un innovador en planificación.